Bueno, se está tratando de agarrar la idea de que quiere tener el cuerpo técnico para enfrentar estos encuentros. Sabemos que son encuentros complicados, son encuentros que van a exigir muchos de nosotros. Tenemos que ser casi perfectos, tratar de hacerlo. Y bueno, el equipo está poniendo de su parte y esto no tenemos mucho tiempo. Entonces tenemos que aprovechar cada segundo que tenemos durante el entreno. Sí, la idea, como te digo, siempre hay que trabajarla. No es solo decirla y una vez entrenarla, es de repetición y es de tenerlo casi que encrestado en nosotros. Es de creerla y hacerlo bien. Sí, totalmente. Nos va a dar un lugar para medirnos, un lugar para ver cómo estamos como selección, como grupo de jugadores y grupo de técnicos. Y bueno, ver qué se tiene que mejorar, ver qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Al final la meta está clara y en eso vamos a ir buscando. Es una responsabilidad, pero la responsabilidad siempre está. No importa que elantero esté enfrente, defender el arco de Guatemala es una responsabilidad, no solo mía, sino de todos los compañeros. Y vamos a dar todo porque se da un buen partido y se tenga un buen resultado. ¿Hay que cerrar bien el año, Nicolás? Sí, hay que cerrar siempre bien, hay que pensar en lo que se viene adelante y qué es mejor que cerrando en ese año. Sí, se juega el Liga de Naciones y vamos a tener que hacer las cosas bien, vamos a tener que arrancar bien desde ahorita, ser buena cara, hacer saber a los rivales del grupo que estamos serios, que queremos ganar y queremos hacer todo de la mejor manera. Una selección joven que quiere hacer las cosas diferentes, que está tratando de cambiar, que está tratando de jugar bien, que está tratando de ocupar esa realidad lo más rápido posible y que va a dar todo en el campo por Guatemala.